Que me lo regañen, ándale, te puse unos antojitos, llévatelos No, no es necesario mamá No, 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 llévatelos, además puse para que repartas en la oficina Ándale, llévatelos, ¿eh? Ya me voy pues Mi beso, beso Cuídate Te quiero Marcelo Lamento no haberte podido ayudar con Don Salvador No, al contrario Yo soy el que está muy apenado Después de todo, tú fuiste quien me ayudó a que Don Salvador me diera otra oportunidad Pero pues, Sabrina me dijo otra hora Sí, debes de tener mucho cuidado con ella Pero no te preocupes Tarde o temprano tu trabajo hablará por ti ¿Eh? Oye, ¿qué es eso que estás calentando? Huele delicioso Son unas chalupitas, ¿las quieres probar? Ay, a ver, sí Sí, 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 siéntate Hacía muchísimo tiempo que no probaba algo así Mira, ponle quesito A ver Lechuga ¿Quieres salsita? Serían deliciosas, ¿eh? Sí, están bien ricas Le voy a poner lechuga también ¿Quieres salsita? No, así está bien, sí A ver Están buenísimas Qué buen sazón tiene tu mamá Sí, ¿verdad? Deliciosas Es que cocina delicioso Pero supongo que tú nunca comes esto, ¿verdad? No, no lo como, pero... Ay, yo creo que sí me volvería fan de las chalupitas de tu mamá Ah, con que aquí estás Te estoy buscando para que veamos lo del nuevo lanzamiento de los productos Sí, lo que pasa es que, mira, me tomé un break para ver... ¡Qué asco! Huele a garnacha Voy a tener que llamar a Intendencia para que echen aromatizante ¿Qué estás comiendo? Ay, unas chalupitas ¿No quieres una? Claro que no Están muy ricas ¡Qué asco! Ay, ándale, pruébala, te van a gustar ¡Te dije que no! Yo no como esas porquerías y tú no deberías comerlas Que te vas a poner gorda Oiga, no le hables así a la señorita Ella es una dama, respétala, no sea grosero ¿Y este tarado? ¿Quién lo llamó tu defensor? Conmigo no te metas, estúpido Si yo quiero hago que te despidan de un imbécil No, 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 ya Déjalo así, vámonos a la oficina No vamos a dar espectáculos aquí Por favor, ya vámonos Ándale, ya, ya, sal Qué valiente Qué bueno que le dijiste sus cosas al estirado ese Oye, yo si quiero una chalupita Ahí me la guardas, ¿no? Para mi perra hambre Oye, eres Sabrina Rivera, ¿verdad? Sí señor ¿Se le ofrece algo? Sí, mi tío me dijo lo que hiciste con los accionistas Y lo que dejó de hacer el tarado ese que trabaja contigo Ah, sí Es una carga Es un lento que apenas sabe hacer las cosas Pues necesito que le cargues la mano El estúpido ese se atrevió a enfrentarme delante de mi novia y eso Eso no se lo voy a dejar pasar No, no puede ser, pero qué falta de respeto Quiero que la hagas la vida imposible En una de esas se larga Ok, así lo haré Gracias Luzer Marcelo ¿Sí? ¿Ya me tienes el reporte de los nuevos puntos de venta? Eh... ¿Y qué pasó con los reportes financieros del último año? Eh, ya, ya, ya estoy haciendo lo de los puntos de venta Pero cómo que todavía no terminas el trabajo Eres un incompetente Esto ya debería de haber estado terminado Señorita, es que me dio nada más dos días Y en dos días es imposible hacerlo Eres un inútil Siempre tengo que hacer las cosas por ti Porque tu trabajo no sirve Mira lo que hago con los estados financieros que me entregaste ayer Mi trabajo está bien hecho Y se lo voy a decir a don Salvador Corre, corre a decírselo, ándale Ve a llorarle Ve a llorarle a quien quieras Pero ¿sabes qué? Nadie te va a creer nada Porque para todos aquí eres un inútil Ay, qué bien Sí, ahora sí vendimos todo, mamá y ma Ay, sí Mañana nos veamos al centro a surgirnos de cosméticos, mija Ay... ¿Y por qué no en lugar de vender tus cosméticos Vendes tus antojitos? Van a ser un éxito Ay, hija, es que la cocina es muy cansada Y con esta artritis nomás no puedo Se me va a hacer muy difícil Ay, ¿me escuchaste? Ay, no Ayúdenme, por favor, ayúdenme Ay, mi cadera 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 ¡Gracias! Doctora, ¿cómo está mi mamá? Afortunadamente no sufre factura en la cadera por la caída Pero será necesario que esté en silla de rodas por un tiempo Por el deterioro de las articulaciones De lo contrario, su problema podría agravarse Sí, doctora, la vamos a cuidar Les voy a dar una receta y unos medicamentos para que se los den diario Marcelo, ya me contó Tabata lo que te hizo el otro día, Sabrina No te dejes, contéstale No le puedo contestar Ay, espérate, espérate, espérate Estás muy acelerado Ya, me traes a mí echando el bófero Pues es que Sabrina me encargó esto y no me puedo tardar Me vale lo que diga esa vieja Dile a don Salvador lo que está haciendo contigo Ella abusa de ti No, don Salvador no me va a creer Y no quiero perder mi trabajo Mi mamá está muy enferma Tiene artritis reumatoide Y necesito mi trabajo para pagarle sus terapias y sus medicinas Ay, lo sentimos, amigo, de verdad no sabíamos Pero lo que ella hace con sus amiguitos, Félix y Rafa, es moving O sea, bullying o acoso laboral Pues como se llame Me tengo que aguantar Hay varios en la oficina Quisimos hacer la vaquita para juntar el dinero Y cooperar para sus terapias Yo les agradezco que sean tan buenos amigos de mi hijo, pero no era necesario Tómenlo, señora Solo nos queremos ayudar Gracias Y quisimos traerle el dinero ahorita que no está Marcelo Porque también queremos hablar con usted ¿De qué se trata, muchachos? Queremos que usted esté enterada que a Marcelo le hace el bullying en el trabajo ¿Bullying? Sí Y él lo soporta por necesidad No puedo creerlo, pero... Pero no queremos que se angustie Pero tal vez usted podría hablar con él, decirle que no se deje Porque la verdad, él es un chavo muy talentoso Voy a hablar con él, muchachos Muchas gracias Mamá, ya llegué Ay, hijo Qué bueno que ya llegaste ¿Eh? ¿Y cómo te fue en tu entrenamiento? Pues es que no... A ver, a ver, a ver No me acostumbro, hijo Bien, bien, me fue bien, ma Sí Ya me hacía falta ir Pues sí Seguramente para desestresarte del bullying que te hacen en la oficina ¿Verdad, mijo? Lo sé todo, Marcelo Y no entiendo por qué no has tenido la confianza de decirme lo que te pasa a diario Pero no entiendo, mamá ¿Tú cómo sabes? No importa cómo me enteré, mijo Pero no quiero que tu tranquilidad ni tu carácter cambien por un trabajo que no vale la pena Déjalo No, 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 mamá ¿Cómo lo voy a dejar? No lo voy a dejar Necesitamos el dinero Si no sigues con tus terapias, vas a empeorar A ver, hijo No puedes permitir que te falten al respeto No sé, pues Habla con tu jefe O al departamento ese de recursos humanos No, 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 mamá Ya no sigas No voy a hablar con nadie Es que no sabes nada Y por favor, ya déjalo así A ver, hijo Escúchame, por favor Ay, virgencita de Guadalupe Morenita mía Ayuda a mi hijo Que Marcelo se dé cuenta que es un hombre talentoso Que tiene que hacer valer su trabajo y a sí mismo Que no se sienta presionado por conseguir el dinero para mi enfermedad Ayúdame, morenita Ayúdalo Ayúdalo para que no permita ninguna humillación De nadie Que ningún trabajo le arrebate su sueño, su sonrisa Morenita, ayúdame Ayúdame, hijo Ayúdame, amor Mírate, ayúdame, amor Ayúdame, amor Ayúdame, amor Tan cerca y a la vez tan lejos. Eres la única que me hace el día. ¿Esta rosa blanca? Qué bonita está. Seguramente mi mamá me la puso aquí. Debemos ir a la vanguardia como la empresa número uno en alimentos, con la nueva planta que se abrirá en Querétaro. Pero necesitaré un director que se haga cargo. Tío, no creo que tengas que someterlo al consejo directivo. ¿Quién mejor que yo para ser el director de esa planta? No será así de fácil, Ricardo. Meteré a concurso el puesto. Quien me entregue una proyección financiera de mercado y de ventas a nivel internacional, sustentable, entonces tendré el puesto. Esa es una gran oportunidad. Entonces a trabajar, señores. Tienen 15 días para presentarla. Sí, licenciada. Mina, tú quédate. Necesito ver esta parte. No entendí muy bien lo que estábamos haciendo la otra vez. ¿Me comentaste que había subido o que bajó? No, bajó. No, definitivamente tenemos que arreglar esto. Pídele al imbécil de tu asistente la proyección para yo poder presentarla. Es muy bueno, ¿no? Sí, pero ¿cómo...? Yo sé que hace su trabajo. Pídesela. Si me ayudas, nos va a ir muy bien. ¿Estamos? Sí. Entonces ella te encargó eso. Sí. Sabrina me encargó hacer la proyección y pues la voy a tener que hacer. No, es que no puedes estar así de resignado, Marcelo. Pues sí, pero... Es tu trabajo el que van a plagiar. Sí, ya sé, pero pues ¿qué puedo hacer? No te preocupes. Ya vamos a pensar en algo. Tú tranquilo. Bueno, ya me voy que Sabrina me encargó estas carpetas y pues ya me tardé. Tienes unos ojos muy bonitos. No, no, no. ¿Cómo crees si estoy bien feo? Claro que no. Ay, ya sé qué voy a hacer contigo. Te voy a llevar con mi estilista. Ay, vas a ver que con un nuevo look te vas a ver increíble. Tú eres mi diamante en bruto que yo voy a pulir. Ay. ¡Felic! ¡Ja, ya sé qué! ¡Felic! Te ves muy bien, Marcelo. Ahí viene todo. Ojalá te guste. Ahí me los checas. ¿Marcelo? Hola, Tabata. Hola, Marcelo. Oye, ¿qué te hiciste? Te ves guapísimo. ¿Marcelo? El mismo. El mismo no. Eres un bombón. Hoy fue un gran día. Me siento otro. Ay, Marcelo, eres el mismo. Inteligente, sensible. Ah, bueno, nada más que ahorita, ¿ah? Estás mucho más seguro de ti mismo. Oye, ¿qué has pensado sobre la proyección? Pues la estoy haciendo y me estoy esmerando mucho para que quede perfecta. ¿Les vas a dar tu trabajo? No. Voy a poner a Ricardo y Sabrina en evidencia. ¡Mina! ¡Mina! ¿Qué haces con ese imbécil? Te estoy esperando en el estacionamiento y tú muy tranquila con este idiota. A ver, por favor, este, no vamos a hacer espectáculos aquí, Ricardo. Este imbécil tiene su nombre. Ya, ya. Aunque te compres ropita nueva, sigue siendo el mismo tetazo de siempre. A ver, vámonos. No, no. Cuando nos casemos, no vas a trabajar. Ay, ya. Suéltame, suéltame. Yo nunca me voy a casar con un imbécil como tú. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Segura? Sí, sí, está bien. No, no. ¡Marcelo! ¡Bien, Marcelo! ¡Bien, ya! ¡No! ¡Pégale, pégale, Marcelo! ¡Pégale otra vez! ¡Suerte! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Marcelo! ¡Eso, Marcelo! ¡Marcelo, por favor! ¡Ya! ¡Tranquilos ya, por favor! ¡Tranquilos ya, Ricardo! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Mírale, Marcelo! ¡Ya! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Órale, Marcelo! Ahora sí te lo surtiste bien y bonito, ¿eh? ¡Qué guarnadito! Te lo tenías, ¿eh? ¡Pelías como el canelo! Ya, a Marcelo. Sí, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien? ¡Mira nomás lo que le hiciste! ¡Eres un salvaje! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo te ayudo, no te preocupes. Ven, ven. Ven, ven, ven. ¿Y con esta cartera de clientes podríamos entrar al mercado internacional? ¡Qué sarta de estupideces! ¡Ya cállate! Nada de lo que has presentado está bien, Ricardo. Has dicho puras estupideces. Debería despedirte por inepto. No, tío, esta presentación la hizo Marcelo. ¡Córrelo a él! Exacto. La hizo Marcelo. Y ni siquiera la estudiaron. Porque se hubieran dado cuenta que nada de la proyección se sostiene. Nos engañaste. Marcelo me abrió los ojos. Me entregó a mí una estrategia financiera impecable. Y a ustedes dos los puso en evidencia. Porque están acostumbrados a plagiar el trabajo de otros. Así que los dos están despedidos. Muy bien. Ay, ya llegaron las chalupitas. Ay, está bastante. Qué rico. Salieron re buenas. Doña Emma, muchas gracias. Gracias por prepararnos esta comida tan deliciosa. Oiga, nos va a hacer engordar. La que tiene que agradecer soy yo, mija. Me transformaste para bien a mi Marcelo. Sí, pensábamos que era un feo incorregible. Oye, no me ayudes, ¿eh? Desde que lo vi la primera vez, supe que era mi diamante. Ay... Ay... Y yo nunca me imaginé que pudiera estar a mi lado. la mujer de mis sueños. Para que vean que los feos también son héroes. El llamado mobbing es lo que se conoce como bullying laboral. Un hostigamiento que incluso puede ser de carácter sexual o maltrato dentro de un lugar de trabajo y que si lo sufres debes denunciarlo. Algo muy común son las burlas o bromas pesadas entre colaboradores de una empresa. Pero siempre hay límites. Primordialmente debe haber respeto y nunca permitir humillaciones, agresiones físicas o acoso sexual. En un ambiente de trabajo debe imperar la armonía, la paz y la comunicación. Y no quedarte callado ante las incursiones. Nhãn thua à? Chuyện này không phải chính mình cô đồng ý là được đâu. Quan trọng là tôi và xảo mẫn. Hai chúng tôi... Em biết là anh thích chị xảo mẫn nhưng mà em không có ngại đâu. Tôi biết là cô không ngại. Không phải... Vậy... Vậy tại sao cô có thể không ngại được? Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thì em đã mãn nguyện rồi. Hú ngồ, chị xảo mẫn cũng không phải là người xấu. Em cũng thích chị ấy lắm. Cho dù chỉ là làm tiểu thiếp nha đầu cho anh em cũng đồng ý. Nhãn thua à? Bây giờ không còn là xã hội ngày xưa nữa. Chắc chắn cô có thể tìm được một người giống như tôi đối với xảo mẫn vậy. Trong lòng của cả hai chỉ có đối phương. Có một phần tình cảm trung thủy. Cô có hiểu không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn